Lo ha dado vuelta. Arriba en el centro. Gol. Gol. De Real Tomayapo. Gol del equipo parigeño. Devuelve con la misma receta. Sí señoras y señores. El tiro de esquina para que aparezca. Alisson Padilla. Y otra vez ponga en ventaja al plantel Chapaco. El festejo también con Pablo Rubilich. La cosa está 2 a 1. Gana Tomayapo. Bueno. Lo hizo reaccionar el gol del empate. Al conjunto de Libertad. O de Tomayapo. Y con la misma medicina. Por aire. Séptimo gol por aire. Que marca el conjunto tarigeño. Primer gol de Alisson Padilla. No solamente con la camiseta de Tomayapo. Sino con la... Digo, Spon.